hola hola alguna vez se te ocurrió que con simples botellitas de vidrio podías realizar un kit muy hermoso para guardar y organizar tus especies pues quédate hasta el final del vídeo seguramente te va a encantar yo soy Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo te doy la bienvenida si te gusta esta idea puedes ayudarme a compartir el vídeo también déjame tus comentarios y si eres nuevo por el canal también te invito a suscribirte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.